Entonces, pego bastante con el show de hoy. Hoy he dejado las cosas claras. Hoy va a haber un espectáculo y no la voz. He olvidado de eso. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar aquí como si fueran ratas. Se metían en un chichirín por un trozo de queso, tres improvisadores y solo uno. Ojito. Uno como los inmortales puede salir de aquí. De vosotros va a depender porque todos tenéis dos cositas, ¿verdad? Todo el mundo, como dice Melody, todo el mundo tiene un peluche y dos cartulinas, dos con cuatro colores. Esto es magia y no lo lanzo ni play, ¿eh? Esto sí que veréis. El peluche, ¿para qué? Cuando algo no os guste, lo lanzáis. Esto no es un souvenir ni un regalo, que os quede claro que por seis euros ya está bien, ¿no? Nos vamos a arreglar más cosas. Lo otro es un sistema de votación interactivo. Ni iPhone, ni aplicaciones, ni mierda. Esto te gusta el rojo. No, muestro el rojo. Me gusta el azul, muestro el azul. Vale, ojo. Esto es importante, ¿eh? Es que con esto vais a eliminar a la gente, ¿eh? No echéis los votos a los tontos, que luego mirad lo que pasa con las votaciones y con las elecciones a las grandes, ¿eh? Bueno, pues no me voy a entretener más, porque luego me tengo que ir, por cierto, para hacer un poco de merchandising. La camiseta del Bruno Mars, la buena buena. El corsé de Beyoncé, todo económico, porque es que hasta el domingo no me toca mercadillo, tengo que sacar el género. Vení, vamos a recibir con un fuerte aplauso que me he traído la chuleta y la bonota.